Música Los problemas de atención en los niños se clasifican en problemas de atención sin hiperactividad. Cuando decimos problemas de atención sin hiperactividad, estos niños tienen problemas concentrándose en la escuela, tienen problemas completando algunos de los trabajos escolares que se les asigna, tienen problemas haciendo test en la escuela, pero no tienen el problema de hiperactividad. No son aquellos niños que frecuentemente se están moviendo de una silla para otra o interrumpiendo el profesor. Diferente que el problema de atención con hiperactividad, el problema de atención con hiperactividad, ellos tienen problemas para concentrarse, para desarrollar los test, para completar los test, tienen problemas para completar las tareas que se hacen en la casa, y encima de eso tienen la hiperactividad, en donde frecuentemente están moviéndose, están parándose de la silla en el salón de clases, están interrumpiendo, y muchas veces cuando llegan a la adolescencia, ellos les gusta involucrarse en hábitos que ocasionan problemas para la sociedad. Muchas veces pueden terminar siendo parte de pandillas o terminar abusando de drogas o de alcohol. Para diagnosticar problemas de atención en su niño, es importante que se diagnostique en dos medios donde el niño se desenvuelva. Uno es la casa y el otro es la escuela. Generalmente su pediatra le puede proporcionar los cuestionarios para evaluar a su niño en esos dos medios. En nuestra oficina generalmente tenemos los cuestionarios disponibles para los padres. Solamente los puede pasar y recoger. El tratamiento para problemas de atención en su niño es multidisciplinario. Hay medicina que ayuda a controlar problemas de atención y de la hiperactividad, pero también se recomiendan otros tratamientos como terapia cognitiva. y también muchos estudios han demostrado que una específica nutrición o mejor nutrición ayuda a los niños que tienen este desorden. Si usted cree que su niño tiene problemas de atención, por favor venga a vernos a Mountain Star Open Pediatrics y aquí le podemos ayudar con eso. ¡Gracias!